Empezaron desde la esquina, que ahí tenemos el arroyo Facundo, que es lo único que tienen que hacer ahí, es una bajada nada más para que el agua que desemboca, que viene con mucha fuerza, desemboque ahí, no choque contra la avenida norte. Allí tiraron un árbol gigante que todavía está tirado, no terminaron de hacer el trabajo y no contentos con eso, siguieron arrasando con todas mis plantas que estaban puestas acá arriba de la vereda, aclaro que me sacaron un metro de vereda, estando marcada con piedras, ahí en aquel costadito había un cactus gigante, todo que te daba la pauta de dónde empieza y dónde termina la vereda, bueno, en fin, me sacaron todo, arrasaron acá, había arbolitos, todos árboles autóctonos, siguieron para el lado de la esquina, donde ya sacaron arbolitos más grandes, con la topadora, en la esquina había un molle pispo grande, también lo arrasaron, sacaron la estaca, estaba la estaca ahí, la ochava, también sacaron la estaca, siguen por aquella calle y de los dos costados teníamos todo tipo de árboles autóctonos, te puedo decir, había una biodiversidad impresionante, desde Chañáres, Salgarrobo, Mollepis, bueno, lo que se te ocurra. Bueno, no les importó nada, lo único, cuando salió mi marido en ese momento a ver lo que estaban haciendo, lo único que le dijo el maquinista, que esto era orden municipal de agrandar todas las calles. Es una política que la vengo viendo en un montón de lugares, pero bueno, no sé, algo así de que te pasen por arriba a las plantas y que hagan semejante desastre sin hacer estudio, ni siquiera estudio de impacto ambiental, porque quisiera saber el por qué está esta modalidad de agrandar calles. La provincia adhirió a la ley Yolanda, donde todos, todos, más allá del cargo que tengan, tienen que estar instruidos justamente en medio ambiente.